Mauricio otra vez muestra el Ford que tiene un buen potencial Sin duda que el auto se mostró competitivo Facu clasificó a nada nuestro Sabía que iba a pasar eso Así que por eso decidí hacer una segunda vuelta Para intentar bajar el tiempo que había realizado Y bueno, pudimos lograrlo El auto funciona bien Ojalá podamos aguantar la poli Y poder largar alguna serie en la primera fila el domingo Por ahora lo realizado es bueno Sentís que es un auto potencialmente ganador Lo venís demostrando en fechas anteriores Bueno, y ahora también Sí, es un auto potencialmente ganador, sin duda Desde la primera fecha que el auto funciona de esta manera Obviamente el beneficio reglamentario nos hizo pegar un saltito más Y hoy estamos por ahí un poco más competitivos Pero el auto es muy bueno